Presidente, buenas noches, muchas gracias. Presidente, el tema más importante claramente es conectividad y es un tema que no únicamente trataron nuestras voceras, Indira y Lina, sino también el alcalde de Cumaribo y también con respecto a lo cual venimos trabajando con todos los miembros del Congreso y aquí quiero nuevamente agradecer y felicitar a los miembros del Congreso que están aquí, que nos acompañaron en la opción del proyecto de ley de modernización del sector TIC. Este fue un proyecto, presidente, que usted desde el inicio de su gobierno, incluso desde la campaña, promovió por la importancia que tiene para lograr conectar en las áreas precisamente donde estamos hoy, donde la conectividad está llegando de una manera muy lenta y gracias al proyecto de ley, los criterios para asignación del espectro, que es la forma como se llegan las comunicaciones a todos nuestros ciudadanos, pues cambian de forma tal que podemos concentrarnos en cerrar la brecha digital, en asegurarnos que llega la conectividad a lugares que son de poblaciones menos nutridas que lo que son las grandes ciudades y que nos permite llegar a las áreas rurales. Ese es su compromiso, presidente. Tenemos ya una ruta clara, tenemos una herramienta que es la ley, tenemos unos compromisos que es la asignación de espectro al final de este año, de forma tal que el 2020 en Colombia, presidente, el año de la conectividad, una nueva ola de conectividad en la cual clarísimamente Bichada va a ser uno de los lugares que se va a ver más beneficiados. Entonces, estaremos, presidente, en el momento en que se asigne espectro, teniendo una claridad muy precisa frente a cuáles son los cronogramas y municipios a los cuales se estará llegando a partir de marzo del 2020, de forma tal que todos los ciudadanos pueden ser los veedores más claros en términos de que estemos cumpliendo los compromisos, presidente. Pero no es solo conectar, presidente, sino es conectar para un propósito. Y ahí nuestras voceras, Indira y Lina, fueron muy claras. Nosotros queremos ver emprendimiento digital, ciudadanía digital, y por eso, presidente, en el segundo semestre de este año nos comprometemos con dos talleres muy importantes. Uno sobre emprendimiento digital a través de apps.co y el segundo sobre ciudadanía digital. Son 43 cupos presenciales, el de ciudadanía digital, y aquí estaremos. Pero adicionalmente, presidente, 150 docentes en Cumaribo, 50 docentes en la primavera, están siendo beneficiados por el diplomado, docentes innovadores en el uso pedagógico de las TIC. Esto es, aquí, computadores para educar y tecnologías para educar en el territorio. Finalmente, presidente, quiero recordar que apps.co tiene siete cursos virtuales gratuitos. Los invitamos a toda la población a que se metan estos cursos, a que se beneficie de ellos. Recordamos la convocatoria para los créditos de grado tecnológico que tienen relación con las TIC. Cierra el 13 de agosto y los invitamos a todos a participar. Y televisión, presidente, el último punto. Quiero anunciar que antes del 30 de julio entra en funcionamiento la estación de Puerto Carreño que brindará Televisión Digital Terrestre. TDT, presidente, aquí presente, tanto para los habitantes de Puerto Carreño como para los aledaños. Así cumplimos, presidente. Muchas gracias.